Hola a todos, mi nombre es Franco Crudi, soy de CID Studio y quisiera darles la bienvenida a este primer video tutorial sobre interoperabilidad entre diferentes softwares dedicados mayormente a la arquitectura, ingeniería y diseño. Antes que nada, quisiera comentarles que estos video tutoriales pertenecen al proyecto Generative Ways e invitarlos a formar parte si están interesados. Generative Ways es la comunidad para innovar en los procesos de diseño en la industria 4.0 desde el 3D hasta la materialización de tu idea. La idea es que puedas crear tus propias rutas para adaptarlo a lo que buscas realizar, aprender, crear, innovar o vender. ¿Por qué nos interesa hablar sobre interoperabilidad y educar a los profesionales en este tema? Eso nos ha pasado cuando empezamos a utilizar AutoCAD, que debíamos dibujar en una forma maquínica todas las piezas que unían al edificio, ya sea la planta, la sección, todo por separado y si había algún error, había que modificar todo de nuevo. Con la llegada de los softwares Beam, ahora ya podíamos crear una planta, agregar unos componentes y modificar algunos parámetros para que el modelo en 3D ya comience a construirse y hasta incluso se podía sacar enfoques para luego hacer los renders. Ahora, al incorporar el diseño computacional y la programación visual en el diseño, las personas ya podían crear algoritmos para el diseño de edificios, objetos y todo lo que quisieran hacer. El problema que surge es que estos softwares de programación visual generan geometrías que es muy difícil de que puedan importarse correctamente en los softwares Beam que estamos utilizando actualmente, por lo que creemos que estos flujos de trabajo se vuelven casi una especialidad en la que pocos saben entender cuál es su importancia y por consiguiente les es imposible plantear un proyecto para optimizar tiempos y recursos dentro de un estudio o empresa y por qué no los estudiantes de la universidad. Es sorprendente cómo los profesionales ven estos procesos como algo muy lejano para implementarlo ya que nunca han trabajado de esa forma y no se sienten capaces de hacerlo por lo que no pierden tiempo en intentarlo. Es casi la misma situación que se produjo cuando empezaron a migrar desde el software CAD hacia software Beam. La gente no quería intentarlo por miedo de perder tiempo y porque decían que era mucho más fácil y más rápido trabajar de la forma vieja. Por lo que nuestro objetivo es que aprendan diferentes formas de poder importar y exportar estas nuevas geometrías que estamos formando hacia los softwares Beam para ahorrarnos trabajo e incluso hay otros plugins u otras formas de convertir el software Rhinoceros en un software Beam y lo único que tendrías que hacer es exportar directamente todo el proyecto desde cero hacia el software Revit para que terminar de modelarlo o sacar la documentación que necesites. Finalmente lo último que quisiera comentarles es que desde nuestro proyecto ADIT Advanced Design Tools estamos todo el tiempo buscando información, investigando y luego le volcamos hacia diferentes posts que son de, por ejemplo, sobre interoperabilidad, son de fabricación digital, diseño computacional, también de algoritmos, de diferentes tipos de diseños con algoritmos, sobre impresión 3D. los invito a que se suscriban, puedan observar este contenido y puedan informarse más sobre este mundo que es muy interesante. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.